MOTIVATION, MOTIVATION, YOU CAN DO MORE AND BETTER, MOTIVATION, MOTIVATION, YOU CAN GET WHAT YOU DESERRED, OH 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 OH, REMEMBER, FOREVER, NEVER GONNA FUCK THIS EVA, THERE'S NO GAUSE YOU HAVE A BREAD, THIS MOTIVATION IS ALL RIGHT. Muy buenas mis animatronicos, ¿cómo estamos? Hoy estamos en otro video para el canal, ¿vale? Y hoy, hoy traemos de nuevo Alien Contra el Predador, ¿vale? ¿Qué es esto? Oh, vale, vale, eh, esto es, esto es, eh, eh, dominio. Vale, este es xenomorfo, vale, ya sé qué mapa es. Eh, en este caso estoy jugando como Alien, ¿vale? Pero... Vale. Matauro. Vale, estoy jugando como Alien, eh. ¡Lo sabía! ¡Ay, qué mal! Vale, ese va a estar complicado. El otro está hasta el fondo. Es que es complicado, eh. Muy, muy complicado. Vale, voy a ir a por el del fondo. Vale, esto lo estoy grabando justo después de... Del de... Aquí está. Del del Predator, ¿vale? Que ya sabes que se lo perdimos. Y vamos a ver si podemos llegar a ganar este, ¿ok? Hmm... No estoy muy... Muy callado, muy silencioso. Por favor, que no venga. Vale. Ojo, jugar como Alien es muy, muy complicado y me ha tocado Alien. Y fijaros que yo decía... Que yo decía, bueno... Vamos a jugar como Alien en esta vez para variar un poquito y no ser siempre Predator. Porque pues... ¡Ay! ¡Susto! Perdón por el grito, chicos. Perdón por el grito. Ostras, estoy en nada de vida. Vale, vale, vale. Ellos tienen solo un punto. Así que... Mientras yo tenga los dos... Estoy bien, la verdad. Vale, solo quedó uno. ¿Qué dices? ¡Pero si todavía me queda la vida! ¿Dónde? ¿Punto de control arrebatado? ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¡Lol! ¡Pero si lo llegué a matar! ¿Dónde hay control neutralizado? A ver, a ver. ¿Pero cuál punto de control? ¡Ah, vale! Vale, el del centro no creo poder llegar a tomarlo. No creo poder llegar a tomarlo, pero sí... Sí el otro. Vale. Es que yo no sabía que se podía subir por ahí. ¡Me cago en...! Vale. ¿Qué? ¿Qué dices? Vale, creo que me están conquistando uno, eh. Vale, sí me están conquistando uno. Este, este. Vale, yo estoy tranquilo. ¿Ya no? Vamos. ¡Ay, qué dices! ¡Ah, qué pena! Vale, estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿vale, chicos? Porque, la verdad, jugar esto... Me está haciendo muy complicado porque solamente soy yo y luego todavía es alguien. O sea, no... No es como que se me dé tan bien. Es que lo veis, o sea, ya incluso me matan... Me matan incluso llegando. Lo peor de todo es que estoy... Estoy al lado del punto de regenerar, así que... Nada. Nos vamos... Hacia el otro punto. No sé qué tan bueno sea este... Este xenomorfo. Pero... Pues... Es la primera vez que lo pruebo. Es raro, ¿eh, macho? Me da la impresión... De que este... Este xenomorfo es algo... Es algo débil. Me cago en... No pasa nada, no pasa nada. Y hasta luego. ¿Arrebatado en qué? Aquí lo voy a perder solamente por... Porque ellos son dos... Es así. Este xenomorfo corre mucho más, ¿eh? Corre muchísimo, muchísimo más. Pues venga, ya les tomo otra. ¿What? Se escuchó un predator. Y no hay ningún predator en la partida, así que... Es que eso es lo que estoy haciendo, macho. Ya... Me voy a los puntos extremos... Mínimo para capturar algo, ¿sabes? Que... Prácticamente... Si me les enfrento... Si me les enfrento cara a cara... No... No voy a ganar. O sea... Es muy difícil porque todavía me hace... El xenomorfo... Es mejor cuando atacan manada. Pero como veis... Yo no tengo ningún equipo, así que... Simplemente... Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Eso sí, este corre bastante, ¿eh? ¡Ostras! Nada. Ha perseguido. Muy macho, ¿qué más me queda? Ah, no, para acá no. ¿Perseguido? ¿Qué dices? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa, macho? Es que... Como ya os dije en el capítulo anterior... Eh... No... No es... Este multiplayer de... Este juego... Está algo muerto. Madre mía. Fijaros incluso los puntos, o sea, no... Yo llevo 35 y ellos 74, o sea... Punto de control neutralidad. Punto de control capturado. Punto de control capturado. El enemigo ha robado un punto de control. Pero voy a jugar... Mira por este punto. Porque estoy viendo que se están yendo más... Punto de control neutralidad. Punto de control capturado. Punto de control capturado. Me sorprende que uno de ellos no se esté quedando en algún punto fijo para cuidarlo. Que yo haría eso, ¿sabes? O sea, me quedaría en un punto fijo para cuidarlo. Y al menos así para garantizar que voy a tener un punto sí o sí. Un punto controlado. Vamos a ver qué persiguen. ¿Sea mío? Pues a nada, chicos. Al igual que aquí no consigo tantas kills como tal, pero... Lo que importa, chicos, realmente... Lo que importa realmente... Es... Son los puntos, ¿vale? O sea, aquí no es muerte por equipo. Si no, ya estaría tratando de matarlo si o sí a muerte. Vale, nos vamos. Este punto no lo han tomado, entonces no me preocupo tanto. Punto de control la voy a matar. Punto de control la voy a matar. ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval! Y bajamos esto. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Vale, van a tomar aquí el punto. Es complicado, chicos, o sea, es muy, muy complicado. ¿Cuánto tiempo tengo? Objetivos, 100 puntos. Y creo que estos llevan... Ah, sí, ya. Ya me lo va a acabar la partida. O sea, literalmente, simplemente... Se los retrasé. Porque la verdad... ¡Lol! Ahí estaba el otro. ¡Nada! ¡Buah! Es que es muy complicado de Alien. O sea, en Alien, si no vas mínimo con un compañero... Estás perdidísimo. Y fijaros, o sea... Ya está. Es que sí sé jugar como Alien, ¿eh? No crean que... No sé jugar, o sea... Simplemente... Que es muy complicado. Ya está. Hombre, le consigo un nuevo puesto. Vale, obviamente los ganadores han sido los Marines. Pero, macho, es que literalmente los Aliens es muy complicado de jugar. Ya que son medio fáciles de matar. Y literal necesito ir en manada o conseguirme un Alien más fuerte. Así que... Ni modo. Al menos he dado lo mejor de mí, yo lo sé. Y con eso yo me voy de consuelo. Así que... Chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. No sé si quieran otra partida, la verdad. Yo le voy a dar la lista. Y fijaros, o sea... Yo me voy con el Alien Guerrero Supremo. O sea, es con ese con el que iba. Así que, chicos y chicas... No, de hecho ya se van a salir a la partida. Así que... Pues nada. Nosotros también nos salimos. Chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, denle un buen like. Suscríbanse y compartan, ¿vale? Porque... Os juro que de la otra partida que he hecho de Predator... He estado aquí no sé cuánto rato. Yo creo que ya va para las 40 minutos. O casi 50. Y solo para sacar estas partidas. O sea, de verdad. Aquí yo creo que en un día me saco 5 partidas máximo. O sea... Pero como os digo, este multiplayer está demasiado muerto y... Solamente con fe, con esperanza y paciencia se consiguen estas partidas. Así que... Denle un buen like por esta gran partida, ¿vale? Yo he dado lo mejor de mí. Sé que no iba a ganar porque me hacían falta compañeros. En cambio, ellos eran dos y uno de ellos era muy bueno. Así que... Nos vemos en la próxima, chicos. Chao, chao.